Hola tamarachis, amigos, guachis, ¿cómo están? Por fin llegué a Puerto Varas. Aquí dicen que capital turística del sur de Chile. No sé, según Puerto Varas o generalmente dice así. No lo sé, no lo sé. Pero por fin, para mí, como siempre, más sur de Chile. Bueno, tamarachis, mi primera impresión de Puerto Varas, simplemente, a ver, cerca del terminal de autobús. Es muy old city, como ciudad antigua. Parece muy antigua, de verdad. Todo, todo. Pero, a ver, una vez me aparté de centro, encontré varias casas lindas, hermosas y parece muy, muy modernas. Parece costosa. No lo sé, no lo sé. Sí, pero, simplemente, paisaje muy, muy lindo. Tanto tiempo no he visto mar. Simplemente, estos días, he visto mucho lago. No es mar, eh. No es mar. Mucho lago. Por eso, sí, simplemente, me gusta mar. Pero también, tomarets míos, cerca del mar. Entonces, el viento, demasiado fuerte, eh. Muy, muy fuerte. Demasiado. Hay que cuidar mi gorrito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Claro que sí, mochirón. Quiero conocer comida chilena. De acá. Esta región. Sur de Chile. Y también vamos a conocer sobre esta ciudad. Así que, acompáñenme. Y otra cosa. Siempre, yo investigo por Google Map. Comida chilena. Restaurante chileno. Pero, Tomolachis, parece que acá, Puerto Varas, no sale mucho, eh. Solo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco locales. No sé. No sé si es verdad o no. No lo sé. Pero, primero, vamos a ir. Que se llama Donde Aron. Parece que, local chileno. Bueno, Tomolachis, como ahora, casi, son las tres de la tarde. Entonces, dice que no queda mucho plato. Ya pedí, casuera de gallina. Casuera de ave. Gallina, ave, igual, cierto. Entonces, en este canal, todavía no he mostrado, casuera de gallina. Yo he comido solo, casuera de vacuno. Entonces, vamos a probar. Casuera de chicken. Ahora, simplemente me trajeron, pancito y ensalada. No soy bueno para pepino, eh. Por cierto. Bueno, Tomolachis, ya me trajeron. Casuera. Casuera de gallina. De sur. Guau. Se ve muy distinto, eh. Al estilo de norte. De Iquique. En Iquique también yo comí muchas veces. Casuera de ave. Guau. Muy distinto, eh. Sobre todo, no sé cómo se llama este. Como tipo de padrón en España. Esa es muy distinta. Otro como zapallo, papa, zanahoria y corto verdes. Esa es igual. Pero lo más arriba. Algo nuevo, eh. Para mí. Algo nuevo. Antes de probar casuera. Primero, voy a intentar pepino con cilantro. Iquique más. No. Tengo que tomar sopita. La verdad, un poco hace frío, eh. No tanto, pero un poco frío. Así que muy bueno. Sabor muy suave. Muy, muy suave. Sabor muy amable. Lo encuentro muy amable. La verdad, rico, eh. La verdad, no puedo volver a comer. Verudas. Pura verudas. No, no, no. Con sopa caliente. Sí, sí, sí. A ver, papa. No, 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 no. Con sopa caliente. Sí, sí, sí. A ver, papa. Sabor con piel de gallina. creo que no se usa mucho cilantro a mí me encanta cilantro pero vamos a ver parece que el sabor un poco distinto este este cilantro sinceramente no sé si esto este cilantro es auténtico o no pero este cilantro como como lo de asia este de asia en vietnam tairandia se come mucho este cilantro este sabor de cilantro pero realmente no me gusta mucho no sabor de pepino entonces sabor de cilantro es fuerte otra cosa está bien vamos a ver duere como duere pepino igual ah 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 no 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 ah 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 picante esto es como se llama ají verde no me jodas pero ahora me siento muy caliente muy bueno para calentarme pero con ají verde es muy común o no eso cuéntame también come entero claro que sí lo hacemos es esto intenso sabor intenso y también tomales amigos me di cuenta que este contiene mucho arroz lleva mucho arroz es normal bueno por ejemplo en japón dice que es un poco mal educado comer arroz con sopa o sea arroz totalmente mojado dice que un poco un poco mal educado pero para mí no pasa nada me gusta me gusta por ejemplo arroz con miso me gusta pero en japón la verdad por ejemplo mi madre dice que o sea cuando tenía como cinco o seis años y yo hice arroz con miso y mi madre me dijo que no no anda para mí no tiene sentido si está rico no pasa nada cierto está rico aparte de cilindro pero bueno y esto me costó cinco lucas cinco lucas qué te parece bueno tomo la chis una vez más lo que me impresiona sobre acá las casas las casas como me parece toda la casa son como árboles árboles de navidad o sea muy bueno muy buenos para decorar para navidad sobre todo y también me da curiosidad este esta pared no sé cómo se llama esta técnica para construir la casa o sea hacer hacer la pared a ver este mira todo 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 así hecha con madera pero todo casi toda la casa usa esta técnica como pierde pescado parece pierde pescado no que opina usted a mí me parece sí como la piel de pescado casi toda la casa usa esto así que si usted sabe esta técnica cuéntame el comentario así voy a aprender así voy a aprender bueno tomates amigos la verdad que yo iba a visitar un local un restaurante chileno iba a probar pastel de choclo o algún pescado pero resultó que es costoso y también no quedan pastel de choclo menos mal para mí no lo sé el pastel de choclo cuesta nueve mil nueve lucas y casuera de vacuno ocho mil quinientos que te parece wow muy caro o sea sur de chile todo todo caro que opina creo que sí un poco costoso no así que no lo sé yo puedo probar más comida chilena hoy no lo sé tomate si hay algo económico sí probaré ahora me encuentro en la plaza del arma de puerto varas oye tomate si casi toda la ciudad tiene plaza del arma eso me parece un poco chistoso no lo sé no sé por qué o sea hay alguna ciudad donde no tiene plaza del arma si hay cuéntame creo que sería y acá puerto varas creo que más bonito plaza del arma no lo sé decoraron muy bien hay hay mucha decoración de navidad lindo plaza linda bueno tomo nachis concluimos este vídeo muchas gracias por haberme acompañado perdón este videíto este viajecito ha sido un poco cortito porque sinceramente centro lo de centro de puerto varas no hay mucha cosa que mostrar no hay mucha cosa que ver de verdad mucha gente me dice muy bonito muy lindo si la verdad que sí acá por ejemplo cerca de costanera es muy lindo es cierto paisaje es muy bonito pero para japonesito más o menos muy lindo pero yo siento que como igual que pucón un poco villarica también siempre parece que tenemos que visitar otro lado por ejemplo acá como se llama volcán o sol no y alguna sarta y también isla chiroe etcétera siempre hay que viajar un poco hay que ir un poquito lejos de acá pero es decir acá todo está cerca todo cerca de acá así que si igual vale la pena quedarte creo que sí pero sinceramente centro de puerto varas no hay mucha cosa que hacer es verdad pero bueno menos mal yo pude probar casuela de gallina muy económico bueno yo voy a seguir viajando la región sur de chile la parte sur de chile así que nos vemos en el próximo videíto arigató sayonara mataná tomodachis amigasos chau 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 chau